Bienvenidas, gracias por acompañarnos estos minutos. La tercera feria de carreras en la ciudad de Ramírez, un acontecimiento para nosotros, muy importante, para que los chicos de Ramírez conozcan la oferta académica de la provincia. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Venimos del Instituto de Puigari, Instituto Superior Doctor Miguel Puigari, y bueno, agradecido a que nos invitaron a esta tercera feria de las carreras. ¿Han venido ya a esta feria? Particularmente es la primera vez que asistimos. Bien, bien, bien. Conté un poco la historia de este instituto. Bueno, este instituto tiene ya muchos años de historia. Aprovecho para decir también que justamente en breve, 20, 25 días, estaremos presentando desde el Instituto Superior de Formación Docente Doctor Miguel Puigari, el primer libro de la historia de Puigari, en el cual uno de los capítulos preponderantes tiene que ver con la historia misma del Instituto Superior. ¿Por qué? Porque son estudiantes egresados de este instituto quienes se han dado a la tarea de investigar la historia de la localidad, y creo que esa también es una forma de presentarnos como instituto para decir que además de las carreras de enseñanza, de las carreras de los profesorados, nosotros también apuntamos a formar docentes investigadores, productores de conocimiento, y creo que esta es la mejor manera de presentarnos. Bien, bien, interesante. ¿Cuántos años me decías ya? Bueno, el abril de 1991, así que bueno, ahí arrancamos. Obviamente, como cualquier historia institucional, tiene sus modificaciones a lo largo de los años, me refiero a las carreras que fueron, que marcaron el inicio después, fueron modificándose, y actualmente tenemos en vigencia el profesorado de Historia, el profesorado de Geografía, y la última corte de Economía. Y pensando en un 2025 con carreras nuevas, también, además de estas, ¿no? Muy bien. Se han formado seguramente muchísimos entrerrianos ya en el instituto. Absolutamente. ¿Y trabajando en distintas partes de la provincia y del país? Sí, de hecho, los estudios de factibilidad que estamos haciendo, pensando en las carreras de cara a 2025, nos indican que la gran mayoría de los egresados, de nuestro instituto de todas las carreras, se han insertado laboralmente. No solo en Entre Ríos, sino, como bien dices, en otras provincias, porque Puigari es una localidad que tiene una idiosincrasia muy particular, y recibe, acoge a estudiantes de diferentes partes del país. Entonces, al tener este título, una validez nacional, les permite a los estudiantes justamente cursar, egresar en Puigari, y después tender un futuro donde ellos más desean, o pueden, o quieren, o regresan a veces a sus localidades de origen. ¿Cuánto duran las carreras? ¿Tres años? Cuatro años de duración. Exactamente, estamos en este momento con un estudio de factibilidad para pensar el año que viene, además de la carrera de historia, que queremos darle continuidad, porque tenemos un proyecto muy interesante de Olimpiadas de Historia, supongo que ya la conocen, porque es la única, la provincia, todo Entre Ríos, se da, se reúne en octubre, ahora el 10 de octubre, justamente, todos los profesionados de Historia y de Geografía de la provincia, en las Olimpiadas Provinciales de Historia y Geografía. Entonces, es un evento magno, realmente es magno, recibimos a estudiantes, docentes, gente que también asiste a las disertaciones, porque traemos historiadores de trayectoria, de gran renombre a nivel nacional y latinoamericano, y se reúnen ahí ese día. Entonces, el año que viene, la idea es continuar, o solicitar la continuidad, lógicamente, de Historia, pero nosotros tenemos cortes por delante todavía, pero bueno, continuar con Historia, y ver si sumamos otra. Por ejemplo, bueno, se están evaluando Ciencias de la Educación, Geografía, y como dije, Historia. Muy bien, muy bien. ¿Las inscripciones ya están abiertas para el año próximo? No, comienzan en noviembre. En noviembre. Bien, bueno, una buena opción entonces para los chicos que están terminando su escuela secundaria, y piensan la posibilidad de estudiar, de formarse como docentes, porque siempre harán falta docentes en la provincia y en el país, ¿no? Totalmente, y marcar esto, que tienen salida laboral, realmente el estudio que nosotros hicimos nos indica eso, nos señala que todos han podido conseguir trabajo, y creo que eso es algo muy importante a resaltar, porque al fin y al cabo uno estudia, y lo primero que quiere o que anhela es insertarse laboralmente. Entonces, ya están consultando por las carreras para el año que viene, y obviamente que el chico que va y consulta, o la persona que va y consulta, nosotros ya los vamos anotando, dejamos un número de teléfono, después les decimos la fecha bien de inscripción, y los requisitos, pero ya el que consulta, ya los vamos anotando, digamos. Gracias, bienvenidas. Gracias a ustedes. Gracias.